...la cena el señor Adrián Suar que comió junto al señor Miguel Ángel Rodríguez y al señor Nicolás Cabré. Ahí viene, ahí viene, ahí vienen los tres juntos. ¿Tienen los tres juntos? No, los tres juntos. No, 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 no están haciendo la cama. No te hicieron la cama, no. ¿Cómo va, Adrián? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Cómo está la... Tuve una lesión en la pierna, Nico? Nico, ¿tuviste una lesión en la pierna? No, yo le pegué, yo le pegué. No, me dijeron que arriba del escenario... Mi jugador no habla, mi jugador no habla Por eso le pregunto a usted, señor director técnico Marquesi no habla ¿Sufrió una pequeña lesión? Sufrió una pequeña lesión, pero Marquesi no va a hablar Hasta la semana que viene No, no sé, pregúntele al Nico Ahí está, chao ¿Sigue Son Amores? Es decir, ¿el teatro sigues? ¿A pesar de la lesión? Sí, a pesar de la lesión, cómprame a la auto ¿Qué le dijo que te amaba, Adrián? ¿La amás vos? Obviamente ¿Vos la amás también? Chao, chao Bueno, gracias de todas formas por el pequeño diálogo, Adrián Vamos a acercarnos para ver si podemos registrar algo a esta charla íntima Sí Pero dame un poco más, Adrián No, no, no hay caso No hay caso, no hay caso Voy a ver si Jorge le garpa más Yo le dije, Jorge le garpa más a los empleados Me encantaría ¿Nicolás? ¿Pablo? No, supuso de gente que no quería que hable y yo no se le acerco Nicolás va a hablar Lo estoy preparando, pero ya va a hablar, Nico ¿Va a hablar con nosotros? Sí ¿Va a hablar con los intrusos? Nicolás va a hablar ¿Viene la reconciliación? Sí, 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 un gran pibe Nicolás es un gran pibe ¿Y la tuya con ahora se viene, Adrián? No, sí ¿Puede ser? Todo puede ser en la vida Todo puede ser en la vida La colonia artística lo quiere ¿Ustedes lo desean? Obviamente, obviamente Chao, chicos, chao Muchas gracias, Adrián, ¿eh? Ahí se va el capo. ¿Qué habló? En el que lo llega con el trozo, es un espectáculo. Lleva de paseo. No, no, no. No, no, quedate, quedate. No. ¿Pero hablaron de trabajo o hablaron de sus cosas? Hablamos de cosas nuestras, de laburo también. Sí, siempre se muestra un cacho, ¿viste? Con la gente que uno labura y con los que se puede, bueno. Vos estás amigo de tus jefes también, ¿no? Me hago amigo de mi jefe. No, no sé si... ¿De las personas con las que trabajás? No sé si amigo, amigo. Me gusta mucho la relación humana. Me parece que es buena, que es importante la relación humana dentro del laburo. Porque se transmite después en la pantalla o en la escena o donde sea, ¿no? Pero tengo buena relación, sí, siempre con todo. ¿Quién cargó quién hoy? ¿Vos lo cargaste a Adrián porque no les pudieron ganar jugando de local? ¿O él te cargó a vos porque la revirtieron un 2 a 0? Intentó cargarme, no pudo. No puede, no puede. Sabés que eres el único que puede cargar acá, ¿no? Por supuesto. Friquía. Ah, sí. Ese es de arriba. Ganamos sin tercero. ¿Cómo ganamos vos también? Muy bien. ¿Tú te sos de guacho? Pero Jorge es de arriba y yo también. Yo soy un culo. Sí, obvio. Me invito a la cancha. ¿Para cuándo? Es para el partido de Salón en Soboca, el guacho de Adrián. Pero... ¡No! Tengo que laburá. Digo, vos me contrastaste. Pasé a teatro y no sabés ni lo que hago, no. Ah, te invito para ir hoy. Sí, le digo, no sé. Tengo un aburrido que es el teatro. ¿Está para bajar la canción? ¿Una changa? Ah, chaca, ¿qué estoy haciendo? ¿Que vos me permitiste? Ah, no, claro. Mencionó la fusión, ¿no? No va a llegar. Porque sabe que en el rincón de corazón está Jorge Rial. Es un amigo. De nada. Nada, de los tiempos no se paran, Jorge. Pero está el teléfono. Yo llamo, pero ahora hay una secretaria. Hay una secretaria que me dice... ¿Tienes, no? Me parece que sí. No me acuerdo. Que me dice... Este... Está en una reunión. Dejate de... Dejate de...